La multitudinaria movilización del 24 de marzo en Plaza de Mayo con el Encuentro de Memoria de Verdad y Justicia y en todas las provincias fue una respuesta contundente a las provocaciones negacionistas del gobierno de Milley y Villarruel. Fue una respuesta clara a los intentos de tratar de avanzar en la impunidad, en la libertad de los represores, en cárceles domiciliarias que no corresponden, en tratar de negar la realidad que ha sido el terrorismo de Estado. Por eso es tan importante esta movilización en momentos donde se han recrudecido amenazas a militantes de los derechos humanos como Teresa Laborde o un ataque feroz a una militante de hijos, todos temas que tienen el objetivo de amedrentar, de generar temor en aquellas y aquellos que no nos resignamos a que siga habiendo acciones represivas contra la movilización popular y el derecho a la protesta. Por eso la defensa de las libertades democráticas también forma parte de la lucha actual contra el protocolo antiprotesta, antipiquetes de Patricia Bullrich y por eso también tan importante la continuidad de cada uno de los juicios. Por eso el martes 26 voy a estar presente en los tribunales federales de La Plata acompañando la sentencia en la causa Pozos, llamadas así porque se juzga a los responsables de 611 víctimas del terrorismo de Estado que fueron detenidas y desaparecidas en los pozos de Banfield, de Quilmes, en El Infierno, la Brigada de Lanús y en la Brigada de San Justo. Más que nunca cárcel efectiva a todos los genocidas. Justicia por nuestros 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos que están presentes.